Bueno, yo felicitar a don Pablo porque es cierto, o sea, lo que pasa en Afganistán acaba en el pacto ignominioso, como lo defino yo, pacto de Doha, que es abandonar a su suerte absolutamente todo lo que ha sido la guerra de Afganistán, dejando todo el material allí, que caiga en manos de los talibanes y que caiga en manos de toda esta gente y evidentemente salir corriendo. O sea, es evidente, esto es de una evidencia palmaria, muy bien sacado además el ejemplo porque ahí yo ni siquiera me lo imagino tampoco, no le encuentro explicación y tampoco encuentro explicación referente a lo de Ucrania, nada más que podría encontrar una explicación que se excede ya directamente de lo que podrían ser los límites de los países de la política internacional, estaría más cerca de una agenda 2030 2050 que esto. Por ejemplo, lo de Ucrania siempre ha estado relacionado con gobiernos demócratas, o sea, la actitud agresiva y digamos colonianista de Estados Unidos ha sido con Obama y Biden de vicepresidente, llega a Trump, se tranquiliza todo y automáticamente vuelven con un pacto y ponen todo bien de guerra. Es que si tan indominioso es el pacto de Doha, por eso estaba yo teniendo mucha atención a ese punto segundo que se estaba leyendo del Congreso, de ese pacto que existía en Ucrania, tan indominioso es el pacto de Doha como indominioso es el pacto que se suscribe con Ucrania, porque de hecho se está reconociendo una posible intervención que pueda haber ahí, o una posible ayuda internacional que está también penado por la Corte Internacional Suprema y por el mandato de las Naciones Unidas. Ninguna nación puede intervenir si no es mediante una declaración formal de guerra, lo primero de todo, y luego están las condiciones humanitarias que se tienen que dar, que eso son cuestiones de derechos humanos, etc. Pero repito, tan indominioso es el pacto de Doha como indominioso es el pacto de Doha. ¿A qué atiende todo esto? Pues yo es que ya prácticamente me pierdo en estas cosas, porque como no tenga que entender que hay por encima de la política internacional y de la política de las naciones una política superior, no cabe posibilidad de entender cómo es posible que el pacto de Doha se haya celebrado de esta manera y los Estados Unidos hayan abandonado, como lo hicieron en Vietnam, hayan abandonado a su suerte material casi efectivos y se hayan replegado de una forma indominiosa. No había petróleo, gas... Claro, y estaban defendiendo, en teoría nos estaban defendiendo del terrorismo talibán internacional. Prueba de ello que en esas montañas de Afganistán, para los que hemos conocido o nos interesa el tema del terrorismo, se escondían prácticamente todas las élites del terrorismo internacional del Islam.